... Tincho, Tincho, si te vas a escapar de levantar la mano que te vea. No se da vuelta, no se da vuelta. Dale, dale. La espalda, Tincho, la espalda. La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. La espalda, la espalda, la espalda. Arriba, arriba, dale. Arrámala, arrámala. Asegura. Ganaste, ganaste, ganaste. Arriba. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Bien! ¡Gracias! Máut ¡Lolo! ¡Mamut! ¡Mamut! Con este más en el medio, yo estoy más alto, conmigo. ¡Vente! ¡Vente! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo, vos atrás, eh! Cerrá acá. ¡Está allá, tú, vos! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Arrá! ¡Acá vos, al último, ya agarré! ¡Acá, acá! ¡Argale, pegale! ¡En medio! ¡Juegan, juegan! ¡Juegan! ¡Mario! Un poquito más abajo, está bien. Hay que pegarle. Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 v Si existe algo, avísame eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vení, vení! ¡Subí, subí! ¡Santi! ¡Vení, vení! ¡Subí! ¡Santi! ¡Gracias! ¡Gol! 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 Dale, dale, caes arriba, dale Esperá, jugá atrás, jugá atrás, esperá que suban ¡Gol! ¿Dónde? Mostrarte el en medio, ¿dónde? ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 Dale, han ido buenísimo, tranqui, tranqui Dale, okis, no problema entonces Yo creo que el martes voy a ir a... A tu casa eso es a las 8 Porque si le dije a los chivos que no a las 9 A las 8 ya voy a tener que estar ahí, ¿sabes? No sé si a qué hora llegás vos ¡Gol! 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 ¡Eh! 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 ¡Si no aprovechamos estas pelotas no vamos a meter gol! ¡Dale! 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 ¡Fuego acá no hay ventaja! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Acá te coge! ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡Ahhh! ¡Un saludo! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Sí, amigos, pasale a favor, porque estoy esperando y no puedo usar mucho la selva. Hola, Arco Andi. ¡Hacelo, dale! ¡Vale vos, Andi! ¿Esta? Sí. ¿Te queda el último? Es el recito de mazo. Ayudame acá porque la tengo enrascada. Ayudame acá en la otra parte. Ah, el portátil necesitas. Dale, dale, vamos, dale. ¡Arco! ¡Arco, arco! ¡Arco! ¡Muerto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mano, mano, mano, juega! ¡Mano, mano, un grave, rápido! ¡Juega, mano, juega! ¡Solo llegan arco, dale! ¡Y dentro más abajo, Yanny! ¡Yanny, Channy! ¡Vamos! 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 ¡Le gana el reggae! ¡Mano, juega! ¡Mano! ¡Marco! ¡Marco! ¡Arco! ¡Ande, ande, ande! ¡Dale, Chicho! ¡Solo, solo, dale! Ay, ya que no voy a ver a mi sobra en mis compres. Qué maravilla. Maravilla, dale, dale. Buenísimo. Yo soy un hijo de puta. Ya va a comer, boludo. Ya va a cumplirse con eso. ¡Dale, mamuno! ¡Dale, dale, dale! Vamos a hacer la bola. Vamos a hacer la bola. ¡Bien, mamuno! ¡Dale, dale! ¡Tome! 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 ¡Manu, Manu! ¡Dale con Manu! ¡Bien, Ticho! ¡Vol! ¡Dale, Chicho! ¡Dale! ¡Bien, Ticho! ¡Bien, Ticho! ¡Buenas jugadas! ¡Bien, Ticho! ¡Buenas jugadas! ¡Gracias! ¿Qué lees? ¿Qué lees? Bueno ahí... ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Aquí lees. ¡Gracias! ¡Askito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! 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 un amigo de una, después decirle a Samu que me mande el comprobante de la parte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho FIPA, eh! ¡Mucho FIPA, eh! ¡Mucho FIPA, eh! ¡Bien! ¡Bien! Dale, dale, dale ¡Que le salga! ¡Cambio, juez! ¡A MUT! Perdón ¿Pero ahí vemos? Para que se me quise, porque el otro se quedó ahí estaba pensando en la nota, me pareció No llegué Botee, botee Bien, ahí mi bolazo Bien, dale ¡Dango! 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 ¡Bien, turdo! Es lo mismo, pa, dale! ¡Dango! ¡Dango! ¡Conri! ¡Conri! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien, dale! Después me dirías más cuánto está el kilo de queso cremoso, de los que tengas, el jamón natural y el queso de máquina. Ah, y las pre-pisas, cuánto salen también. ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bangeta, juez! ¡Bangeta, juez! ¡A los toques, dale! ¡Bangeta, juez! 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 ¡Condry! ¡Miráme! ¡Conry! ¡Conry! ¡Vale, conry! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Andi! ¡Vale, Andi! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Bien, Andi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adi! ¡Adelante, boludo! ¡Subí, subí! ¡Pedá, pedá, pedá! ¡Pedá, pedá! ¡Arriba! ¡Vamos, volve otra boleta! ¡Vamos, volve otra boleta! ¡Vamos, volve otra boleta! ¡Vale, arriba! ¡Vamos, volve! ¡Vamos, volve! ¡Vamos, volve otra boleta! ¡Vamos, volve otra boleta! ¡Falta,tsulta,tsulta! ¡Vos osos, orejila! ¡El labirante! ¡Vile, dale, gris! ¡Folvido, gris! ¡Muy bien, no puede ser! ¡Bien, no puede ser! ¡Vamos, volve otra boleta! ¡Vamos, volve otra boleta! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!